Estamos en un camino cerca a Guajay, recorriendo, sacando fotos a las palmeras y encontramos un pequeño bichito que se nos va a mostrar. Los escorpiones son de la familia de los arácnidos y son venenosos, hasta cuando se levantan piedras hay que tener cuidado, metes la mano y te pueden picar, más para los chicos, no se toca, estos bichos no se tocan. Hay 1300 especies venenosas en todo el mundo, pero de las cuales 25 son fatales, en la Argentina hay 45 especies pertenecientes a dos familias, se alimentan de insectos, arácnidos, muchas cosas chiquititas, que inoculan con el veneno que tienen en la cola, porque en la cola tienen una glándula con un aguijón que lo giran y con eso inoculan el veneno y le cazan a sus presas con sus tenazas. Son de hábitos nocturnos y durante el día están escondidos abajo de ramas, de palos, de piedras, y ahí podemos ver la huella que deja. Despidiéndonos de nuestro amigo el alacrán, no se olviden que son animales tan chiquititos y son muy fáciles de ser picados por estos animales, así que olvídense de la manipulación, no, no lo vayan a tocar, ¿por qué?, porque siempre, casi siempre uno es picado porque va ahí a jugar con el bicho, van y juegan con el bicho y terminan picados, o queriendo sacar una foto, lo que sea, manipulás e interactuás con el animal y lo más probable es que es tan chiquitito y te pico y puede terminar mal, así que déjenlo vivir su vida natural y que sea su vida normal. VACCIDENTE chrono ¿